Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Qué bonito bailaremos estos carnavales Qué bonito cruzaremos estos carnavales Y estos carnavales, quién lo inventaría Estos carnavales, quién lo inventaría Tal vez el tropeño, borracho estaría Tal vez el tropeño, borracho estaría Carnavales de mi tierra Así, así, así Viva ciudad de los reyes El Trujillo primaveral Trujillo primaveral Y vive ya Cajamarca Y vive ya Cajamarca Capital del carnaval Capital del carnaval En Lima toman cerveza En Lima toman cerveza El Trujillo en Guaspa El Trujillo en Guaspa Y aquí en mi Cajamarca Y aquí en mi Cajamarca Se toma todo lo que hay Se toma todo lo que hay Loco, loco, loco Loco por mis carnavales Loco, loco Loco por mis carnavales Yo lo coloco Y ella lo quita Yo lo coloco Y ella lo quita Ella lo quita Yo lo coloco Y ella lo quita Yo lo coloco Yo colocando Y ella quitando Yo colocando Y ella quitando Y entre los dos Nos alocamos Entre los dos Nos alocamos y seguido bailando este carnavalito bien calamarquino por supuesto y 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